Sí. Pame, dime cuántos dedos de la... ¿Aquí es donde la dejaste? Pero obvio, soy tu sirvienta sexy. Mira, aquí... ¿No te ha pasado esta güey hace cuánto tiempo que una sexy no te sirve, güeyón? Imagínate. Como que ahora ya me quedo con las autobotas me cago en la risa. Había que aprovechar la oportunidad. Nomás. En tu vida, Pame. En tu vida. Métalo nomás. Métalo. ¿Qué es esto, papá? Sí, pero el queso y la salsa de tomate. Tengo tonto. Dale. Pero igual meterías otro acá yo. Así no perdemos el fuego. Ahí está la sirvienta. ¿Quién dejó esto acá? Primero me tengo que comer porque tengo hambre. Después les voy a servir a todos. Antes no. No, no, no. Primero no sirves a nosotros, así funciona. De hecho, no tienes que estar aquí. Voy a hacer frío. Este no es un área para sirvientes. Yo voy a estar donde se me cante la raja. Que te quede claro. Ok. Lo que sí no sé servir porque no le sirvo ni a mi hijo. Así que yo aquí lo vamos a pasar pésimo. ¡Quiero matar a alguien! ¡Ahora! ¿Qué? Un momento sécimo. A ver. Está rebelde. Está sirviente. Sirviente rebelde. Está loca, sirviente. ¿Qué pasó? ¿Estaba siendo lindo? ¿Es el toro? El toro es un toro. El toro es un toro. Es más fácil que la tabla del uno. Pero más fácil que la tabla del uno. Sí, tiene 25. Colágeno puro. Un amigo. ¿Cómo se hace tanto decir el colágeno? ¿Qué querés? ¿Qué necesita? Yo necesito nada. Que te relajes. Ay, ya sé que no quiero que me sirvas. Yo no estoy para esto. Mira, cuando venga Amanda o Gonzalo, tiene que dar una... Ay, me carga ella. No la soporto. ¿En serio? Bueno, me trataba pésimo. Usted, niñita, usted, niñita, todo el rato era la misma y le digo, ¿pero por qué tan mala onda? ¿Quién? La señora. ¿Y la Amanda? Mira, están haciendo pistas. Mira, Ray, cocinero. Joder. Joder.